¡Los billetes! Es que no puede ser, siempre igual. ¡Venga! ¡Los billetes! ¡Los billetes! ¡Los billetes! ¡Los billetes! ¡No os da miedo, chicos! ¡Hostia! Bueno... Parece que tenemos una parada no programada. A ver, a poder ser no te mates. Veo que es mucho pedido. Veo que es mucho pedido. La próxima mejor caminaré. ¡Suscríbete! 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 Un poco, ya sé que se ha apuntado la cabeza Pero que sea No, espérate Aquí hay algo Hola chicos Señorita, por favor Si nos delata, nos mandarán al laboratorio Nos iremos de aquí en cuanto pare el tren, señorita Silencia y al niño O seré yo la que se encargue de esconderte Aunque no te creas que va a ser mucho más seguro este sitio Y vía, hace un poco de brazo, ¿eh? Porque Bueno No quería hacer eso Bueno Huele como si hubiese cocinado a Jacob Esto os mantendrá ocupados mientras voy al laboratorio Seguidme por las vías Tú quédate por aquí Vigilando De acuerdo Pegaré un grito si veo algo Miraré desde arriba Nunca está de más ser precavida Ya ha inventado una mujer Le importa Trae el cargamento Vale Vale Necesito dos semanas más con el artilugio Sus cuestionables prácticas están empezando a llamar la atención Ha tenido tiempo suficiente para demostrar resultados, Sir David No era consciente de que se esperaba que actuara como un perro faldero Permítame recordarle sus obligaciones con la orden Estoy domado como un caballo, señorita Thorne Sir David Volveré mañana Si no ha descubierto los secretos del artilugio, olvídese de perros y caballos Le echaré a los lobos Buen día Me prometieron un recorrido por las instalaciones, señores ¿Quién te envía? Es uno de los espías de Grin Interrogad a ese hombre Y traédlo al laboratorio Una lástima Pero no me desviaré de la misión Es un asesino Lo veo más fuerte infiltrando esa zona peligrosa desde lugares elevados Sí, esto sí que lo sé No conseguimos esos suministros de creer El señor está bien por recordar el sueño Nos devolverá Es un asesino y verás Voy a acabar con tanto ruido Tengo que hacerte daño ¡Que se dé por muerta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Esta ha sido cagada mía Porque creo que sirve antes de tiempo Porque creo que sirve antes de tiempo No, 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 no. No ha dejado ni rastro. ¿Entra en modo sigilo? Sí. No, 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 no. Es el señor Starry. Y probablemente tenga más de uno. No, no, no. No, no, no. Ya casi estoy. Vale, vamos a entrar por arriba. Vale. ¿Dónde está el laboratorio de Brewster? La exploración apuntaba aquí. Pues no sacaría la fuerza. ¿Acaso no puede un caballero diamplar por las tías, señores? ¿Veis a esa mujer? No ataques, no grites, no hagas nada. No. 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 No conozco a ningún gringo. Muchísimas gracias. Estaba en un pequeño apuro cuando, mira por dónde, me salvaste. ¿Y el laboratorio secreto? Suéltame y lo discutiremos, señorita. No tengo tiempo. Dímelo ahora. Está bajo tierra. Necesitas una llave. Uno de los guardias me la tomó. Gracias. ¿Me sueltas? Tú te has metido en esto. Seguro que puedes volver a salir. No te preocupes, señorita. Todavía recuerdo un par de trucos de mis días de circo. Genial. ¡Tara! Vale. ¿Hay escapatoria para arriba? Sí. Sí. Que alguien la atrapa. Y ahora, ¿dónde se ha metido? Por aquí. Vale, vamos a entrar por arriba. Vale, vamos a entrar por arriba. Métete en tus asuntos. Se las doy a mi gato. Pobre ratitas. Totalmente. La tengo. No puede estar aquí. No puede estar aquí. ¡Ah! ¿Acaso crees que Edgar se asoma a mirar? ¿Nos lo contaría? Por supuesto que no. Si yo tuviera una llave, no diría absolutamente nada. ¿Qué se trae Sir David de entre manos? No. Hay una caja justo ahí. No debería estar ahí. Tengo mejores cosas que hacer. No debería estar ahí. No debería estar ahí. Eso ha sido algo, no lo he imaginado. No, para nada, no es nada, no te preocupes, en serio. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No tiene mucho sentido, porque en teoría lo que tenemos que hacer es bajar. No, 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 no. No, 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 no.